La heredera al trono ha comenzado su instrucción militar y su hermana, el bachillerato en un internado excepcional. Las hijas de los reyes empezaron hace unos días nuevas etapas formativas en las que enfrentarán grandes retos, pero también disfrutarán de cierta libertad lejos de las restricciones de la zarzuela. Por su parte, Leonor y Sofía ya han comenzado sus respectivos cursos, por lo que estarán varios meses separadas de sus padres. La princesa y la infanta han empezado estas nuevas etapas que, según esperan los reyes, les ayudarán a comprender la sociedad y, en un futuro, convertirá a Leonor en una reina cercana y comprometida. La heredera, de casi 18 años, está en su primer año de formación castrense en la Academia General Militar de Zaragoza y su hermana, Sofía, de 16 años, empezó el bachillerato en el WC College de Gales, Reino Unido, donde estudió Leonor hasta el pasado mes de mayo. La Academia Militar ha publicado imágenes del Batallón de la Princesa, el primera de cadetes, marchando al son de versos de Calderón de la Barca y aprendiendo teoría y práctica del uso de armas reglamentarias, técnicas de camuflaje, estrategia. Pero también ha trascendido que Leonor y sus amigos han disfrutado de su primer permiso en una famosa bocatería de Zaragoza y han salido a comprar material en una papelería. El 10 de septiembre, el batallón recibió la boina Grancé, certificando su pertenencia al ejército de tierra y está previsto que el 7 de octubre Leonor jure bandera, que el 20 presida los premios Princesa de Asturias y, posiblemente el 31, al cumplir la mayoría de edad, jure la Constitución. Constitución.